Hoy sueno gordo, gordo a bordo, con tanta morbosidad Como coño lo follo, ñoño, cabalgo la instrumental Cada bombo autónomo con su escritura de la underground Con tres locos, 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 sin un rastro a signo vital Tal esa base, elaborando con intelecto La fórmula en el papel, es decir, si a sí mismo es cierto En el paso de mito a locos lo pudo entender mi leto Y yo pienso y de nuevo pienso y me siento dando un concierto Ok homie, me siento dando un concierto Esto es desde Napgar Music, Cypher número uno Blasfer, uno, dos, ocho, JC Entertainment Siento despliegos dentro de la célula básica Masticar madera dentro del impulso nervioso Son 80 kilos de presión a caja torácica Camino albergado al lado del paso del coloso Táctica clásica, castigo detrás de décadas De cada cadena, a mi inteligencia la base Hacen máquinas cuánticas con ciertas razones severas Y dos hemisferios compiten hacerlo con clase Aparte no partes la parte donde parto el bombo Descarte la parte elegante de tu par craneal Descartes enfrente el empirismo donde yo rondo Experiencia adquirida con mi pluma hacia lo vital Aparte no partes la parte donde parto el bombo Descarte la parte elegante de tu par craneal Descartes enfrente el empirismo donde yo rondo Experiencia adquirida con mi pluma hacia lo vital Descarte la parte elegante de tu parcam了 Descarte la parte elegante de tu parcam Descarte la parte elegante de tu paramas ¡Escarte la parte admiralgo! Gracias por ver el video.